Empezamos con el... Buenas noches Feliz domingo mi tribu es ya Bueno, estamos avisando a tus seguidores, dice Avísenle Instagram a mis seguidores Buenas, buenas Graciela, Irene, Karina Mua, 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 mua Llegó un domingo especial Especial que tenemos el ganador del sorteo de los mil seguidores que ya lo pasamos por lejos a los mil seguidores Pero qué repercusión tuvo Espectacular, fue idea de Claudia una de nuestras integrantes del tribu de la semana de viandas para los almuerzos y la verdad que fue un éxito un éxito rotundo rotundo, rotundo, rotundo Claudia, maravillosa Espectacular, a todo el mundo le encantó Está muy bueno Ahí se va sumando Gaby Hola, buenas noches Los amo Acá vamos Hola, Toti El vivo pasado no nos quedó subido Pero no se puede creer Todo el mundo esperando el vivo Bueno, los que no vieron en vivo lo vieron Ya está Así que también compartimos que está maravilloso Ahora tenemos que vamos a hacer hoy Hoy vamos a hacer En vez de hacer el pan de pollo lo voy a hacer con ricota como para variar que sea lo mismo pero para que quede grabado pero con una variante para que tengamos otra opción Porque para el que se perdió el vivo hicimos masa de pollo Masa de pollo Hicimos el mousse de chocolate Hola Toti Hola Marisa Hola Hola Los amo, los amo Hicimos el mousse de chocolate Hicimos el merengue Vamos a continuar con la línea de todo sin harina Bien Pero vamos a hacer cosas nuevas también para no aburrir Hicimos la crema pastelera también ¿Y ahora la vamos a hacer de nuevo? No Ah No Hoy no vamos a hacer de nuevo porque la vamos a hacer La masa de pollo pero con ricota Vamos a hacer un pudin de chía maravilloso para los desayunos y para las meriendas que es espectacular Genial Nos asegura que tenemos todas las proteínas todas las grasas saludables para el día Es espectacular este pudin que es una avena Lo con unos revueltos huevos revueltos el pudin y arrancás O solamente el pudin y un café estaría espectacular Hola Silvia que nos está saludando Solamente el pudin y el café o un té bomba Vamos a empezar haciendo un té macha bomba que me han pedido mucho también la receta del té macha Bien, bien Para los que no les gusta tanto el café o para variar un poquito que está bueno también Y vamos a estar haciendo también un helado de frutillas Ay, no te puedo creer para los que todos tienen antojo Me encanta ¿Qué te parece el helado de frutillas? Así que vamos a variar un poquito El otro vivo me echamos la voz de vuelta a la crema pastelera y el otro vivo me echamos de vuelta el tema de musas Si no repetimos tanto seguimos haciendo las recetas pero vamos innovando un poquito Perfecto, perfecto ¿Se nos escucha bien? ¿Se nos ve bien? Cuéntenos Síganos eso ¿Cómo han pasado? Hola Pazca A ver si están ahí del otro lado Hola Alicia Buenas noches Hola Ali Si nos escuchan Si nos ven Díganos todo 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 Bueno ¿Quién participó? ¿Quién participó? Qué nervios ¿Quién se habrá ganado la semana de ganar? Ay, yo no te lo puedo creer Ya estoy pronta Tienen un menú maravilloso para elegir Hoy cuando los contactemos puede empezar mañana puede empezar la semana que viene puede empezar el miércoles puede empezar cuando quiera Qué rico Así que bueno espero que les guste les guste les guste lo prueben Acuérdense que las vianditas van con los budines Bien También y el postre así que va a ir súper súper complejo la semana de viandas para aprovechar Los almuerzos de lunes a viernes gratis para el ganador del sorteo y hoy vamos a saber quién fue Ay, qué nervios qué nervios Bueno, cuéntense si hicieron a ver las recetas si alguien cocinó en su casa He visto varias que hicieron recetas hicieron la receta de la masa de collo Pero mirá qué bien Hicieron la receta de la crema pastelera hicieron la receta de merengue también hicieron y yo hice para el viernes hice dos tortas de refel con ese merengue maravilloso que nos vamos a repetir Sigue siendo el merengue sigue siendo el merengue el top Top, top, top Allá, allá Igual está en el vivo del 16 de julio que hicimos mi cumpleaños Es verdad Hola, hola Luis Está, está, está Qué acalorada nos dicen Qué acalorada que está María hoy Vos sabés yo les voy a contar una cosa Acá dentro de casa Y esa trompa Mirá cómo son observadores y observadoras La trompa La trompa brilla más que nunca La trompa brilla más que nunca Escuchen una cosa Porque yo estoy buscando al Camilo Sí Estamos buscando Seguimos en busca del Camilo Se busca Luis aplaude Luis apá Está bien En busca del Camilo de María Está bien Acá yo empiezo a hacer el vivo La otra vez me he puesto una polerita Es adrenalina María Me empezó a dar un calor Que yo empecé a sudar Que no puedo más Me da mucho, mucho, mucho calor Y acá en el apartamento Está precioso Hola Dani Hola Dani Bienvenido Bienvenido ¿Empezamos a hacer el té macha? ¿Cómo estamos? Estamos, estamos bien Estamos todos atentos Estamos activos Hacemos el té macha bomba Empezamos por ahí Así yo ya tengo para Vamos a poner en nuestra tacita A ver Una cucharadita de té macha Por supuesto A ver, a ver, a ver Muy bien A ver si les gusta Muy bien, muy bien Vamos a poner Un chorrito Vamos a poner el agua caliente Para hacer nuestro té Excelente La hacemos el té macha Que es té verde, ¿verdad? Es maravilloso Toda la propiedad que tiene el té verde Ya lo hemos hablado muchas veces Sí, rejuvenecedor Bueno, te desintoxica Le vamos a poner la crema de leche Qué novedoso Y le vamos a poner Estamos haciendo té macha Hola, hola a todos los que se están sumando Té macha bomba Té macha bomba Y le vamos a poner aceite de coco Qué rico, qué bueno que es el aceite de coco Háganse amigos, háganse amigas Del aceite de coco Es maravilloso Para todo Para consumirlo Para el pelo Para la piel Para todo Hola, hola a todos los que se van sumando Buenas, buenas ¿Cómo están? Este lo vamos a batir así Miren lo que tengo Ay, no, no Qué competitud Esto es por si no tenés Esto es muy top Para no prender la licuadora Para hacer el tecito Esto se puede hacer con el cafecito también Son dos minutitos Bueno, vamos a repetir los ingredientes Una cucharada de té macha Agua caliente Un chorrito de crema de leche Y dos cucharaditas de café De aceite de coco Bien, bien Perfecto Miren cómo queda este tecito Este té bomba Qué delicia Yo no le pongo endulzante El que quiera Hola, hola Hola a todos y todas las que se están sumando Quiero contarles A ver Qué novedad Quiero contarles Que están todos fascinados Porque llegó el Montfruit Espectacular la calidad del Montfruit Llegó el Montfruit Llegó el Montfruit Quedan las preparaciones María, tenemos una pregunta de Alicia Dice ¿Dónde encontró el aparato? Ay El aparato Ay María No me acuerdo El aparato Pero lo venden en todos En Gaimar Mirá, no me quiero No me quiero No me quiero confundir Pero creo que fue en Gaimar Sí El aparato fantástico El aparatito este para batir Que es maravilloso Te hace la espumita Piqui, piqui, piqui Y en dos minutitos Con el café también Queda maravilloso Hola Vivi Hola a todos Se queda delicioso Qué rico ya Voy a probarlo Pruebenlo Porque queda muy, muy rico El té matcha Una variante En vez del café bomba Hacemos el té bomba Con té matcha Crema de leche Y aceite de coco Esto de mañana Maravilloso Es un súper alimento Muy, muy, muy recomendable Yo le puedo agregar también a esto Acuérdense Una cucharadita de colágeno Nos vamos a poner a trabajar A cocinar Vamos ya a cocinar Vamos ya a cocinar Dale que tengo hambre Nos están diciendo Por favor Pero no te lo puedo creer Porque es domingo Porque es domingo Cosa de casa piringo Me voy a poner este gran tag Tan bonito Que me lo regaló Mi mamá Por el día del niño Ah Pero porque tenemos Una maría niña La maría niña Sigue estando siempre Este me lo regaló Mi mamá Mirá Nos está diciendo Nos está diciendo Que sí Que lo compró En Gaimard También Bien Así que este fue El otro vedette El otro día Fue el palote El palotetito El chiquitito Y ahora tenemos Este que es El vedette También De la noche Vamos a decir ¿Quién ganó Las viandas? Se viene Se viene Bueno ¿Qué vamos a cocinar? A ver que tienen hambre En vez de hacer Nuestro pan de pollo Como hicimos el día pasado Vamos a hacer nuestro pan Pero con ricota Así lo pueden comer Tanto vegetarianos Como carnívoros Y mantenemos Lo mismo Con el pollo Pero mirá Como están tan informados Nuestros ketos Que dicen Que sale 200 pesos En devoto Ay por favor Esto ya Es maravilloso Esto es mercado Google Es Google Es Google Ayudanta ¿No me daría por favor Las yemas de la heladera? Obviamente Hola Paula Vamos a hacer entonces Dijimos Nuestro pan Vamos a seguir Con la línea De todos sin harinas Bien ¿Ah? Pero vamos a hacer una masa Vamos a hacer una masa Maravillosa Pero sin harina Pero sin harina Que se puede hacer Sí Esto es importante Se puede hacer De pollo Sí De atún O en este caso Que le vamos a hacer De ricota Qué rica Que voy a probarla Sí Ahora Andrea Va a poder comer Porque es apta Para vegetarianas Quiero decirles Que me quemé la lengua Por tomar el té Por tomar el té Me roba Este Así que tengan cuidado Porque Levanta el aceite de coco ¿Verdad María? No Es impresionante Me quedó todo el cuerpo caliente Recuerden que puede ser Atún Pollo O ricota Que en este caso Vamos a utilizar Ricota Anímense A hacer algo diferente Prueben Vamos a hacer pancitos Sin harinas Le vamos a poner huevos Yo acá tengo Las yemas de los huevos Que obviamente Usé las claras Para hacer merengue El paladar se vuelve refinado Con esta alimentación María El paladar se vuelve una fiesta Con esta alimentación Saboreando la vida Voy a agarrar Sí Voy a agarrar un par de huevitos más ¿Qué les parece esta receta? Quiero escuchar Quiero ver ¿Qué les parece esta receta? Vamos a poner Otro huevito más Otro huevito más Otro huevito más Vamos a Esto es importante A ver Porque como vamos a trabajar Con la ricota Ah, no tiene el mismo sabor Que tiene el pollo Que tiene el atún Sí Lo que vamos a hacer con la ricota Es trabajar con especias Vamos a trabajar con curry Vamos a trabajar con ajo y perejil Vamos a trabajar con pimentón Y con paprika Bueno, Silvia nos está preguntando ¿Cuánto de ricota Y cuántos huevos María? Vamos con las cantidades A ver Y el mismo pasado mesmerén Pasar cantidades precisas Exactas No te puedo creer No se pudo creer Este queda grabado Es por eso Vamos, vamos De ricota Una taza Una taza generosa Es este pote lleno Así es Una taza grande Es un mes grande El potecito de ricota entero Vamos a poner Cuatro yemas Y un huevo entero Bien Vamos a poner Queso rallado Hola Majo Bienvenida Bienvenida Magda Hola, hola Rallado de Colonia Maravilloso Estamos haciendo masa de ricota Porque así estamos libres de harina Vamos a ponerle aceite de oliva Bastante aceite de oliva Piqui, 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 piqui Acuérdense que le decimos aceite de oliva Bien Huevo, queso rallado Y vamos a empezar a trabajar con nuestras especias Para darle a esta ricota un sabor maravilloso Vamos a empezar usando paprika Que no solo le va a dar sabor Aplausos Si no que le va a dar color Yo creo que ya están apareciendo varios camilos, María No Sí, sí, sí No te puedo Yo creo que en el chat Los labios rojos pasión Yo creo que ya están apareciendo camilos en el chat ¿Dónde están mis camilos? Curry Curry, curry, curry Vamos a ponerle sazón Vamos a ponerle sabor El curry también es maravilloso El curry es maravilloso Tiene un montón de propiedades Es una especia Mágica Maravillosa Ajito y perejil Qué sabroso Sabroso, sabroso Va a quedar esto bien sabroso Con esto vamos a hacer Me he perdido la tapa Ah, no, la tengo acá Con esto vamos a hacer ¿Vieron que hago todo en este cuchipando? Chiquitito Que está genial el mixer Cero, o sea, cero excusas Cero excusas Cero excusas Huevos o ricotas Sí ¿Ah? A ver, ¿quién la va a hacer hoy mismo esta masa? Hoy mismo Hoy mismo ya queremos Bueno, se prendió Se prendió, se prendió, se prendió, se prendió, se prendió Contame María que estuve viendo los testimonios de la gente que se unió Maravilloso, maravilloso los testimonios de la gente que hace los planes Qué alegría Hay gente del interior, hay gente del extranjero que no puede acceder a estar conmigo todos los días Con las viandas Con las viandas, ¿verdad? Con las viandas que le puedo mandar Pero sí estoy con ellos con los planes, con un asesoramiento continuo, todo lo que me preguntan, todo lo que necesiten Y se ven resultados Maravillosos Les mando detallado todo lo que tienen comer día a día, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena Todo, 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 todo Aparte una de las consignas del sorteo también era que si pasaban este... Los testimonios tenían chance doble y se... Tenían doble chance de ganar Se sumaron pila, la verdad que todos, unos divinos, divinas Se sigue sumando gente, hay grupo Keto, que es una familia, una tribu Una tribu, miren qué lindo quedó el color de esta ricota Maravilloso el color de esta ricota ¿Pueden oler? Acá tenemos a la niña Buen día Feliz día del niño Saludos a todos Ahí vino la ayudante, una de las ayudantes Vamos a ponerle a esta masa que es lo que nos falta Rochal Pero tiene un olorcito, María Rochal Como buena masa que es Rochal Vamos a ponerle Y la cantidad, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero la cantidad es lo que rinde, ¿verdad? No, no, es que ahora les voy a hacer, como hicimos con el pollo Vamos a poner una pizza, si era el horno, que ya la voy a poner Ay, qué cosa más rica, por favor, hoy es mi día de suerte Es un día de suerte Hola Vicky, hola Elizabeth, hola Mariela Qué lindo que estén ahí del otro lado, queremos ver cómo van a cocinar, queremos ver qué están haciendo Todo Quienes de los que están ya se unieron, a ver Pero además a mí me da gracia, porque por ejemplo a mis compañías de trabajo, ¿no? Hasta a mi jefa, quiero decirle su, un beso si nos está viendo Hola Vicky Me dice, ay María, dice, qué linda que salís en el vivo Que digo, qué me quieren decir, que en persona no me favorece Es la cámara, es la cámara Bueno, miren cómo quedó esta masa Esto es de otro planeta Miren cómo quedó esta masa, yo no le voy a agregar sal Así que le vamos a hacer una pizza Yo no le voy a agregar nada, nada, nada de sal Vamos a hacer la pizza Como hicimos, igual que hicimos con la de pollo, ¿se acuerdan? Qué divino Vamos a hacer una pizza Buenas Juan Vamos a hacer la pizza Bien Le ponemos a la asadera, un poquitito de aceite de oliva Perfecto ¿Vieron qué sencillez? Qué sencillez 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 Siso ¿Y el agüita de kefir, María? El agüita de kefir la estoy haciendo porque no tengo hoy agüita de kefir para tomar Porque estoy amando mañana a todas mis cajas keto Ay, así que mañana sales Toda la cosecha de hoy fue para mis cajas Ay, qué divino Maravillosas Que las cajas keto, como sabés, van con el agua de electrolitos, el agua de kefir Desayunos, almuerzos, colaciones, todo, 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 todo lo que precisás comer en el día Todo lo necesario Te olvidás de qué tengo que comer, cuánto, qué cantidad Ya está todo pronto para vos Hola, hola Juan, hola Vito Estamos haciendo pizza con masa de ricota Pizza con masa de ricota Huevo y especias Con pollo o con atún Buena serrana, ¿qué se une? La esparcimos ya en nuestra asadera y esto va al horno Hola, Romy, ¿qué se unió? Estamos haciendo, Romy, pizza de masa de ricota Sin harina, todas las preparaciones de hoy van a ser sin harina Esto es maravilloso, María Lleva al horno nuestra pizza sin harina Esto es otro nivel Otro nivel Ay, qué nervios, qué nervios el ganador, la ganadora Nos pregunta, ¿quién es? Nos pregunta Luis Nos pregunta Luis ¿Dónde puedo conseguir kefir? ¿Cómo kefir? ¿Dónde puedo conseguir kefir? Kefir como los nódulos de kefir, Luis Hola Ana, hola Silvia Los nódulos de kefir se regalan Los nódulos de kefir se regalan Yo no creo que se venda A mí me lo regaló un amigo muy lindo Pablo Mergarejo Es un nutricionista Él me regaló los nódulos de kefir Y yo ahí empecé mi cultivo Hola Magda María, contanos la historia de kefir Una historia linda tiene ¿Qué historia de kefir tiene? Que se regalaba, ¿verdad? Que se regalaba porque era una ofrenda Claro, el kefir es un regalo de los dioses Que le hicieron a los humanos Para que consigan la vida eterna Y para que siempre estuvieran sanos Y tengan en sus manos La oportunidad de dar la salud Mirá, tenemos a Luis que dice Exacto Y a Alicia que dice Yo necesito nódulos Así que creo que Tanto Alicia como Luis Quieren nódulos, María Nódulos, bueno Cuando me escriben por privado Y yo cuando tenga de mi cosecha Les puedo dar Les puedo regalar perfectamente Que ya he regalado a muchas de las tribus 097-197-073 El teléfono de María Se quieren unir al grupo Se unen al grupo más divino De la tribu Que es divino Mirá, Silvia dice también Sí Levanten la manito Levanten la manito Levanten la manito Levanten la manito Le mandan un mensaje a María Esto se comparte Esto se expande Sí Lo que ha pasado es que muchos Yo particularmente he regalado A mucha gente también Porque yo también los hago Y hay todo un proceso ¿Verdad? Entonces Tengamos presente Que son vivos ¿Verdad? Son seres vivos Que hay que darle Unidad de bacterias Son nuestros bebés Kefir Hay que darle amor Los de agua Se llaman tibicos Son nuestros bebés tibicos De Kefir Que los tenemos que cuidar Y ser responsables Son seres vivos Justamente eso Que les tenemos que dar Lo que necesitan Cada cultivo es único Más allá de que yo he dado De mi cultivo Después esa persona Los hace con su gusto Pueden ponerle pasas Pueden ponerle ciruelas Pueden ponerle de rascos Correcto El cítrico que a ti te guste Pero tiene que ser Cada 24 horas el cambio Cada 24 Es todo un proceso Y con amor Entonces María Yo tengo la certeza Que los regala Pero con amor Y con responsabilidad Porque son mis bebés Kefir Que los cuido mucho 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 Hermanos de mis bebés María Hermanos de tus bebés Y hermanos De los de Pablito Medarejo Que fue quien nos dio Voy a poner a hacer Los pancitos de ricote Quiero que vean Que nos queda masa Pero Pero que cosa más rendidora Pero para la gente Que dice No porque es caro Es caro Pero caro Es caro es no dormir Caro es sentirse Depresión Caro es tristeza No No, no Queremos ahí Que nos escriban En el chat Todos los testimonios De toda esta gente Que ya se siente divina Voy a lavar la procesadora Porque vamos a hacer El pudin De semillas También Pero que cosa más rica Si Maravilloso este pudin Para toda la gente Que es vegana Que es vegetariana Bien Para todos los Los deportistas María Para los deportistas No Y para también Todas las personas Por ejemplo Si Que están apurados En la mañana Pueden tener este pudin Ya pronto Y se aseguran De que tienen Todos los nutrientes Hay que tener Hay que tener orden ¿Verdad? Y hay que tener Una organización Porque eso te va a ayudar Si vos planificás Por eso es tan importante María Contá los talleres Los talleres Que estás haciendo Los talleres son maravillosos Los acompaño Los guíos Ponemos Son personalizados Y detallamos Entre los dos Ponemos punto por punto Qué vamos a traer En el taller Claro ¿Qué te interesa aprender a ti? ¿Qué te interesa aprender a ti? Desayunos Masas Comidas Cómo organizarte Cómo programar la semana Porque es más fácil Es más fácil Exacto Después Lo otro que es importante Es que vos Tenés el pudin En la heladera pronta Te hacés un cafecito bomba Te hacés un té macha bomba Te tomás ese pudin Y sabés que tenés Un súper súper desayuno Que es una de las preguntas Que más me hacen ¿Qué desayuno? Bueno Desayunate este pudin De chía maravilloso Lleno de semillas Lleno de aceites saludables Lleno de grasas saludables Que es espectacular ¿Está? Para todo Te levantás igual a trotar La rambla A trotar como hago yo A las seis y media de la mañana Que me dices Con el alganori Con el alganori Y si no me dices Queremos saber si probaron el alganori ¿Se acuerdan? Que lo hicimos Para las personas que no vieron El video del alganori Es buenísimo Porque te da una idea Buena Flá Acá estamos haciendo Nuestros pancitos De ricota Tenemos la pizza En el horno También ¿Qué repercusiones Las tortas de Rogel También? Espectaculares Las tortas Rogel Espectacular Son un éxito Porque tenés un cumpleaños Tenés un O sea Tu cumpleaños O el cumpleaños De algún familiar Podés Viste Vas con algo distinto Compartís Compartís Podés vos también participar Porque si no También quedás Viste un poco por fuera Es una buena idea Relegado Sí Pero es No saben Qué olorcito Que tienen estos pancitos De ricota Recuerden Que se pueden hacer Con pollo Y se pueden hacer Con pescado O con atún Es un segundo Lo único que cambiamos Es la proteína Mantenemos los huevos Mantenemos el aceite El roya El queso rasado Los condimentos Que le quieran poner Sí Ahora trabajamos Con especias A la ricota Para darle sabor Para darle color Miren qué bonita Que queda esta masa Es hermosa Cada vez está quedando Mejor esta masa Es hermosa Ahora van a ver Cuando lo saque del horno Para la pizza Que le vamos a poner Rodajitas de tomate cherry Y queso d'ambo en hebras Para gratinar Queda espectacular Es una masa Sin harina Así que Igual estos pancitos Miren lo que son Ya van quedando Ni se imaginan el aroma En dos patadas Lo tenés en un taparcito Te lo llevás al trabajo También para desayunar Esto es ideal Sí Imaginate que este pancito Con un cafecito Con un matecito Con el té macho Como hicimos recién María Por eso Es espectacular Ya tenés pronto el desayuno Tenés pronto todo Ya lo tenés en la heladera Pronta Así en un tupper A la mezcla Y son dos segundos Porque aparte vos des hispan Y enseguida pensás en la harina Y si no es esta harina Bueno entonces la harina No precisás harina No precisás Estas masas que estamos haciendo Que podríamos hacer ya todo el ciclo De todas las masas María ¿Qué te parece? Sí Hicimos la masa de pollo Sí Masa de ricota Si quieren para el próximo vivo Hacemos masa de atún ¿Te parece? Sí Y que de llena también se podía La de pollo La de pollo La de pollo La de pollo Así que era ricota o atún Ricota, atún o pollo O pollo Así que la próxima Hacemos la de atún El pancito de atún Es muy rico También Lo abrís Lo queda así Espectacular Lo abrís al medio Y le pones palta Queda espectacular Palta, tomatito Rúcula Un albahaca Son tantas las variantes Sí Vamos a Aseitunas Aceitunas Una maravilla Las aceitunas Aceitunas Acuérdense Es un guerrero Aliado nuestro Las aceitunas Miren que Miren que divinos Cuanto demoramos No sé Cuanto vamos Pero demoramos Creo que 20 minutos Estos son pancitos De ricota Qué rico está el té El té es una delicia Vamos a traerlo más para acá Mirá voy a traer los pancitos Y los voy a llevar para acá Así nos queda El Miren qué Belleza Ahora cuando esté el más frío Se los abro Para que vean Qué esponjosos quedaron O sea me quemó el olero Pero mirá qué divina Que nos está diciendo Dos minutos Dos minutos Miren qué divina esta foto Miren lo que es eso Para un desayuno Dos minutos Para un No, no Quiero ahí aplausos Por favor Estas ideas de María Que yo Por más que la busquen Todos sin harina Todos sin harina Vamos a hacer Nuestro pudi Maravilloso Súper Súper Poderoso Ay qué divina Para desayunar Y para merendar Bueno Quiero que todos estén Están todos con los cuadernos Están muy buenos Están muy buenos A ver Me avisan ahí en el chat A ver si están prontos Para anotar Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Con mi abuela Cuando veíamos los avisos De las recetas ¿Te acordás? Que nos hacía callar Para anotar Bueno así que No, es más Me hacía copiar a mí La receta Para aprender a escribir Ah bueno Entonces vamos todos a anotar A ver si están todos ahí Vamos todos a anotar Empezamos Por La marca de la ricota Esta creo que era calcar La que usamos La que usamos puede ser calcar A mí me gusta mucho La marca calcar Pero Si no yo por ejemplo Traigo si no la de colonia Que siempre tengo Yo en este momento justo ya Había terminado todo No tenía más Ahora vamos a usar Coco Puede ser en láminas Qué rico que es el coco ¿Cómo? O puede ser Coco Rayado Me encanta el coco Coco rayado Coco en láminas Me descubrí Me descubrí ahora Amante del coco Con esta alimentación María Quiero contarte Sí Sí Quiero contarte Cómo Cómo uno va variando ¿Qué quieren? Coco láminas O coco rayado A ver ese chat Por favor Por favor Ese chat Me escriben Me escriben Me escriben Me escriben ¿Qué coco quieren? A ver Coco rayado Coco El primero que diga Va a ser el que quede ¿Para qué es lo que vamos a hacer María? El pudín de chía El pudín de chía Vamos Maravilloso Lleno Para desayunar Para merendar Para colacionar Te asegurás que tenés todas las grasas Todas las proteínas que necesitas en el día Es más Mitad y mitad dicen Mirá Pero mirá que son Uno dice laminado El otro dice rayado Otro rayado Ay María Cuarta taza Si armo relajo ¿Saben qué? Cuarta taza de coco No te puedo creer Y le voy a poner un poquito de los dos Bien Porque vieron que a mí me gusta Con placer A mi tribu Rayada láminas Rayada láminas Cuarta taza de coco En láminas O rayado Muy bien Muy bien Bien Vamos a ponerle Si Nueces Ah Como me gustan las nueces Media taza ¿Sabías María Que tienen la forma del cerebro? Porque son maravillosas ¿Verdad? Media Es espectacular Las nueces Todo lo que nos aporta Por favor Háganse en amigos De los frutos secos Lleven siempre también con ustedes Háganse en amigos De los frutos secos Vamos a poner Girasol Media taza Esto es único Más vale que estén todos apuntando Hola Desayunos 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 Este es uno de los desayunos Más espectaculares Que vas a encontrar Vivi Me quiero hacer Me quiero hacer leche de coco Me quiero hacer Tenés razón Si Viste que es riquísima La leche de coco Me gusta más la de coco Que la de almendras Y mirá que María Tiene un paladar Después de que tenemos Las nueces El girasol Y el coco ¿Qué vamos a hacer? Buena, buena, Anita Bien molida Bien molida Y se va haciendo como una pasta ¿Ven? Pero ahí tiene la chía No No La chía no Bueno Muy bien Vamos a tener esta textura así Maravillosa Que así ya estaría Más que bien ¿Ven cómo queda? Que queda así como mojadita Porque empieza a agregar ya El aceite de las semillas De las nueces El coco ¿Ven cómo queda? Qué alimentación tan sana Que Esto es maravilloso también Delicioso además Tiene nueces Tiene girasol Por favor Muy rico Hagan Hagan Tomen esto Vamos a agarrar Tomen esto Y sean felices Atentan, Bea Ya mirá la pizza Que está viniendo divina La pizza Yo soy la catadora Acá tenemos Una ollita Vamos a ponerle Aceite de coco Anita Mándate al 0971 97073 Cualquier consulta Del dulce de leche Keto Es una controversia El dulce de leche Es una controversia María Te explica todo Es una controversia Bueno Así que Ahí tenemos Aceite de coco ¿Qué olorcito está saliendo Del horno De la pizza? No, es una delicia La verdad Presten atención A esta receta Por favor Esto es importante De verdad que es importante Aceite de coco Merece Anita Merece ¿Está? Ponemos acá Las semillas Que procesamos recién Bien, bien En la procesadora Acuérdense Que pusimos Coco Pusimos Girasol Y nueces Apenitas Lo que vamos a hacer Estamos haciendo Un super alimento Un super desayuno Una super colación ¿Está? Apenitas ¿Para qué? Para que tueste un poquito Y largue Siga alargando Todos esos aceites Maravillosos Que nosotros precisamos Y se llene De aceite de coco También ¿Verdad? Genial Miren Que maravilloso Esto puede Consumirse Caliente Como frío Que eso también Es un dato importantísimo Que buen dato María Lo podés comer Calentito Con un poquito De chocolate O lo podés comer frío Con frutillitas picadas ¿Qué chocolate podemos comer En la alimentación cetogénica? Podemos comer 85% cacao Para arriba Sin azúcar Perfecto ¿Está? Perfecto Después de que tenemos Así tostadito 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 Apenas ¿Qué vamos a agregarle? ¿Qué le agregamos? Leche de almendras Bien O de coco Bien Bien Para lo que nos estaba diciendo Recién Para lo que nos estaba diciendo Recién A mí me gusta mucho La leche de coco Tenemos media taza Le vamos a poner Buenas Gaitán Buenas Rochi Ahora vamos a hacer el sorteo Tenemos que ver bien En qué hora andamos María Dame dos minutos Que termino con esto Así que le agregamos la leche Le agregamos Dos tazas de leche De almendras ¿Está? Vamos a hacer un super pudding Un super alimento Y le vamos a agregar Que acá tenemos Esta es una cucharada Sopera ¿Está? Bien Le vamos a agregar Tres cucharadas soperas De chía Que esto va a activar la chía Para que la podamos consumir Porque la chía hay que activarla La chía es maravillosa Es maravillosa Bien usada Hay que activarla Y ahora vamos a revolver Nuestra maravillosa avena Keto Pudding Keto Como les guste decirle Esto pueden comerlo Repito Tanto frío Como caliente Perfecto ¿Qué le vamos a agregar A este maravilloso pudín? Le vamos a agregar Endulzante El que le quiera endulzar Yo no le pongo nada Porque no me gusta Después cuando lo saque del fuego Le voy a agregar Vainilla y canela Qué rico Qué rico y qué bueno El que quiera ponerle Estevia o monfruit O eritritol O xilitol Yo prefiero el eritritol Le puede poner Yo no le pongo nada Porque ya me parece Que queda delicioso Con el sabor de las nueces El coco Sí porque el aceite de coco Las hojuelas que le pusimos ¿Cuánto le pusimos de Cuarta taza de cuba? Es pila ¿Ah? Media taza de semillas De nueces Media taza Y mirá lo que rinde Rinde pila Tomen macha bomba Y acá vamos a activar Nuestras semillitas De chía Ven cómo se va haciendo La avena Se va a ir haciendo 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 Esto hay que tener paciencia Hay que revolver Yo sé Esto lo tienen guardado En la heladera En un tupper Hola la abuela Andy Claro pasa que Igual lo haces Te lleva un ratito Un ratito Pero para cuánto te rinde María Y tenés organizado Cualquier cosa Que te des ansiedad Lo que sea Le agregás un poquito De chocolate Lo que fuera Queda bárbaro enseguida Recuerden que esto Tiene todo Superalimento Su cuerpo Va a estar En perfecto Funcionamiento El cerebro Mejora la concentración Eso también es muy Muy bueno Para toda la parte intestinal Por la chía Que es cuando Está activada ¿Verdad? Claro Recorremos Activar la chía De la manera Que tiene que activar Claro ¿Verdad? Vamos para otro lado Quiero abrir Es un pancito Ahora cuando Este pudin Es delicioso Por favor Pruébenlo Para Andrea Justamente Para vos Que fue uno De los primeros Desayunos Que te hice Es verdad Cómo olvidarlos Cómo olvidarlos María Ya vamos 40 minutos Así que tenemos 20 Tenemos que hacer El sorteo Tenemos que hacer El sorteo ¿Qué te parece? En 10 minutos En 10 minutos Capaz Vamos a ver Me picaría Acá tomatitos cherry Por favor Que ahora le vamos A poner nuestra pizza De pollo En rodajitas Porque hoy Estamos celebrando El día del niño Un día A todos mis niños Maravillosos Keto Y a todos los que Tienen el niño Adentro La niña Adentro Sobre todo Para Jime Que tiene a Manu Dentro Por ejemplo Por ejemplo Cómo va quedando Cómo nos damos cuenta Cuando está pronto María Bueno Va a pesar un poquitito Ahora ya nos vamos A dar cuenta Como una mananciosa Como una avena Como una avena Como una avena Hay que darle un poquitito Bien Tienen que activarse Ven que está haciendo Blu, 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 blu Son unos 15, 20 minutos Después de que rompió el bor Para que se active la avena Bien La chía, perdón Y se nos forme nuestra avena Perfecto Ah, entonces la chía Va a ir absorbiendo Toda nuestra leche de almendras O de coco Va a ir absorbiendo Todos nuestros aceites saludables Nos va a dar saciedad Dice Cuando están en un plan de pérdida de peso También se puede consumir el pudina Sí, claro Es excelente Para un plan de pérdida de peso Porque justamente No utilizamos ningún tipo de harina Perfecto Entonces es excelente Porque nos aseguramos De tener todas las grasas Y todos los nutrientes Con este pudina En el desayuno Y es maravilloso Para romper un ayuno Por ejemplo Dice Vivi Mirá, mirá, mirá Como están Le son un fuego Faltó ceba para ayudar ¿Dónde está el peda? Y tiene razón Porque dijo que iba a estar presente Pero dijo Que este no Que el próximo iba a estar Porque están las termas Me está en las termas Esta ceba Yo ya sabía Que termas Se nos había escapado Las termas ceba Lo bien merecido Que lo tiene Un buen descanso Así que está ya Remojando con agua tibia Con Las barbas Con el día del niño Tiene las barbas El remojo Por decirlo de alguna forma El agua termal Ah, si ven Que ya se espesó Pila Un excelente desayuno Es ideal Para cuando queremos Estar en un sistema De pérdida de peso Porque desayunamos Y merendamos esto Y después almorzamos Sí, sí Un buen plato Con proteína Y vegetales Es una genialidad Acá tenemos Al ayudante Muy bien Muy bien ¿Cuántos, mami? Muy bien Ven, como les digo yo Tienen este maravilloso pudi Es riquísimo, chiquitines Es riquísimo Riquísimo Ay, pero qué divino Que quedó Le vamos a poner Qué divino Qué quedó Hermoso Le voy a agregar Se puede consumir Recuerden Así caliente A ver si ahí se ve bien Sí, miren Qué lindo que quedó Yo le voy a agregar Mirá, miren lo que es Esa foto Vainilla Hermosa Un poquitito De vainilla Acá quedamos Bárbaro María Que se ve Todo La chía La Tec Todo Todo Vainilla El olor Es espectacular Esto va a quedar Bien firme Bien durito Si no lo quieren Tomar así como avena Va a quedar Como si fuera Un postrecito Y yo quiero decirles Que les da Una saciedad Impresionante Como llena Y le voy a poner Un poquitito De canela Mis amores Muy bien Que a mí me encanta La canela Además de también Servir para un montón Qué buena Qué buena Y le vamos a agregar A este Súper Súper Pudin Sí Lo que no puede faltar Colágeno Bien Y ya nos aseguramos Que tenemos nuestro colágeno Para consumir En el día Pero te das cuenta Que esto es una Súper alimentación Miren lo que es esto No saben el olor Que tiene esto Qué belleza Ah Estos críos Se puede consumir Repito Caliente así Lo pueden hacer calentito Mirá Dice Majo Lo voy a hacer sin falta Majo Queremos ver tu foto Tu video Amaranto Se puede consumir Amaranto Se puede consumir Sí Y nos pregunta Silvia ¿Cuántas porciones rinde? Uy Esto Yo hice medio litro Claro Rinde un montón Es pila Porque eso después Aparte lo vas mezclando Y además le pones Frutillitas picadas Miren así Lo cierran Lo ponen en la heladera O ya está hirviendo O ya lo Ya vamos a dejar acá Nuestro pudin Vamos a dejar ahí A esta ¿Qué pasó con esta taza? Que está casi vacía Se evaporó No Se evaporó Vamos a ver estos pancitos Miren cómo quedó Miren Qué divino Miren cómo quedaron Estos pancitos Súper esponjosos Qué divino Y qué rico Yo verifico cómo quedaron Una delicia Espectacular Los súper suavecitos Súper esponjosos Súper de los súper Súper de los súper Súper Recuerden que se puede hacer Ricota Se puede hacer La próxima Ahora vamos a hacer Toda María Porque ahora De pollo Y de atún Bien Todo sin harina Perfecto ¿Qué vamos a hacer con esto? Tengo a mi ayudanta Que me picó los tomates En su día En su día del niño Mis genias ayudantas Ahí estará otra ayudante Tomatito chévere Una ayudanta ¿Cómo estuvieron los regalos Del día del niño? A ver ¿Cómo estuvieron los regalos? Vamos a hacer una pisita Bueno María En cinco minutos Hacemos Mostramos el sorteo Acá vino El regalo del día del niño Espectacular Miren cómo va quedando Esta pizza Sin harina Una pizza sin harina Una pizza con Vuelve al horno Es una pizza proteica Además Es todo proteínas Todo proteínas Una delicia Una delicia Una delicia Una delicia Buenas Marce Así que hicimos María Hicimos los pancitos De ricota Que acuérdense Que puede ser ricota A tu apoyo Bien Ya hicimos el de pollo Hicimos ricota Hicimos el de macho Bien Hicimos nuestro super pudin Este pudin es maravilloso Háganlo Desayunen con esto Es un espectáculo Ese pudin es delicioso Excelente Miren ya empieza a quedar Bien durito Ay quiero mostrarles Quiero mostrarles A ver De qué te acordaste Sigo teniendo todavía Reladera Voy a sacar un ratito Para mostrarles Cómo está En un que hicimos En el vivo En un ratito En un ratito En un ratito El lado de frutilla Me vuelvo loca Tenemos frutillas congeladas Sí Crema de leche Y stevia Pero yo no te puedo creer Qué delicia Por favor Estevia Le ponemos así Dos cucharitas del medidor Bien Serán unos tres gramos De stevia Frutillas congeladas Crema de leche Estevia Seguimos sin harinas ¿Verdad? Capaz que en el mixer Este es el mixer En el chiquito No, no Acá les quiero mostrar Cómo, cómo, cómo Quedaron Los pancitos de ricota Este es el pudin El pudin Súper alimento Y el té macha Que este tiene Aceite de coco Y tiene también Crema de leche Y té macha ¿Qué te metiste, hija? Obvio Vamos a ver las petillitas ¿Cómo enseguida Se queda solidificado El pudin, eh? ¿Se viene el sorteo? Se viene, se viene Se viene, se viene A ver, ¿quién ganó? A ver, ¿quién ganó? Que recordamos que se ganaba Viandas, ¿verdad? Almuerzo Una semana Almuerzo Que eso Perfecto ¿Qué puede, qué puede uno lograr ¿Qué puede lograr una persona Ya sentir, María En una semana? Bueno, primero que nada Mucha saciedad Mirá, dice Nos dice Estoy por poner al horno Los pancitos de ricota En muelde de muffin Bien Miren cómo va quedando Este heladito Tengo un poquito de paciencia Están congeladas las frutillitas Vamos Qué divino Qué divino Vamos a mostrar Vamos a mostrar Los pancitos El té El pudir Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene El sorteo Se viene Le vamos a poner A este helado De frutillas Un poquitito De goma yántica Muy bien Para darle consistencia ¿Dónde consigo goma yántica? Goma yántica En cualquier naturista O en cualquier supermercado Como disco natural Etcétera Perfecto Porque se vende Lo consumen mucho Todo lo que es los celíacos Para Vamos Ya hice pancitos En molde de muffins Dice Alicia también Pero son Queremos fotos Por favor Qué maravilla Queremos fotos Bueno María Así que vamos a terminar Con helado Sorteo Ya va a estar Respeñado Dos minutitos más Y ya lo tengo Qué maravilla Dos minutos Queremos 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 Que nos manden La foto Queremos Que nos manden Videos Cocinando Pronto helado Pronto helado Pronto helado La pizza La pizza Nos dice Marisol Ya voy Está en el horno Qué nervios No se pueden quejar Porque Mirá Mirá Atentos Heladito Miren la consistencia De este helado Lo que es Y no ha tenido frío ¿Verdad? Qué divino A esto le ponés Qué rico Merengue Más chocolate Amargo Qué delicia Miren lo que es este helado Una belleza ¿Cuánto demoramos? Un minuto y medio ¿Hará por qué esto? A ver No queda ahí A ver, a ver Ese helado no queda ahí Helado keto Recién 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 Hecho Ese helado No queda ahí No te puedo creer ¿Para qué es la goma yántica? ¿Es imprescindible? Yo creo que sí Porque le da mucha consistencia Sí Y le da suavidad De la esponjosidad La hace que esté Mucho más parecido A un helado Helado tradicional Bien Miren lo que es esto Por favor Creo que es mío Creo que es justo Me toca para mí ¿O es para el día niña? Es para el día del niño No, no, no Qué maldad María Por favor Esto es otro nivel Fuego Bueno Vamos a ver Si están todos Opi Bueno Me roban el té Me roban el helado No Esto ya es Vamos a ver Vamos a ver Si están ahí Todos 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 atentos ¿Sale la pizza María? Sí Está haciendo el sorteo Que está con la pizza Bueno Sale la pizza Sale sorteo A ver 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 ¿Quién es? Y es para Guille Claverie Guille Claverie Ahora después manda No, no Miren esa pizza Qué cosa más divina Guille Claverie Claverie Ahí está Muchas gracias Muchas gracias por participar Vamos a mandar Ay Qué pizza Que me toca Comerme de noche Yo no lo puedo creer Miren esta pizza Miren lo que es No te puedo creer Qué belleza Por favor Hola Andy Hola Jim Hola genios Hola genias Tenemos el pudin Qué vivo Qué vivo Tenemos Lo que va quedando de helado Por favor Bueno Por favor Perfecto Miren lo que es la consistencia De este super helado Qué belleza Espectacular La consistencia del helado Le pusimos chocolate Y nueces Miren lo que es esto Gracias Té Pudin Pizza Todo sin harina Sin una sola gota De harina A ver Si puedo A ver A ver A ver A ver A ver Pero quería mostrarles Miren lo que es esto Esto es Una joya De la corona Miren lo que es Esta pizza Con masa de ricota Este es El helado de chocolate Que hicimos El vivo pasado Por favor Que tenía en la heladera Esto es amor Esto es amor Lo único que anda Del vivo pasado Me muero Me muero muerta De amor Es delicioso Lo probaron Muchas de las que Están viendo Por ahora Por Qué belleza María Muchas gracias Pero miren Pero miren Qué bonito Un súper postre Lleno de De nada Esto tiene Claras Estos son Tres claras Recuerden Que hicimos El mousse El merengue Primero con Tres claras Agua Agua Goma Y Gelatina Sin sabor Le agregamos Chocolate Y Manteca Y quedó Este súper helado Una delicia Una delicia Por favor Súper 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 Una delicia De helado De chocolate Súper Se mantiene En el freezer Se mantiene En la heladera No se cristaliza Nada Súper Cremoso Pero miren lo que es esto Acá tenemos Helado Sin una gota de harina Helado de frutilla No, no, no Pancito La pizza El pudin Este pudin Es Oro Qué belleza Lo pueden dejar así O lo pueden A ver si podemos Arrobar A la A la persona Ganadora Por aquí Ah, sí Si estuviese Lo pueden poner Así En potecitos Individuales Y lo tienen Así En la heladera En potecitos Individuales Qué divino Son mucho estos También Que son súper útiles A ver si Estos son ideales Porque acá tenemos Como la medidita Justa Miren este Ven Que es Clavel El pudin Lo ponen así Lo golpean Un poquito Baja Y se va a quedar Hecho como una Gelatina Perfecta A eso Como le digo Le pueden agregar Chocolate O frutillo Ahora está caliente ¿Verdad? Pero mirá Lo que es ese pudin Mami Qué divino Estos son súper prácticos Los tapamos así Los podemos llevar Al trabajo ¿Está? Los tenemos así En un tapercito Cerrado Esto queda bien firmo No se vuelca Nada Qué divino Los llevamos al trabajo Y tenemos para nuestra colación Para nuestra merienda Si lo queremos comer Así caliente Como una Hasta Para una cena Serviría este pudin Una maravilla Una maravilla Bueno María ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un besote a Guillermina Un besote a Guillermina Estoy feliz Feliz Espero ponerme en contacto Muy muy prontito con ella Para llevarle Todas mis ganitas Llenitas de amor Quiero agradecerles Esto es de Todo corazón De todo corazón Todas las cosas lindas Que me dicen Todos los testimonios Maravillosos Que me llegan Llenan el alma Te dan energía Te dan impulso Para seguir adelante Para seguir capacitando Estoy terminando Todo lo que es Todo el tema De coaching Ontológico Profesional Nutrición y salud Me dan ganas De ser siempre Mejor Felicitaciones María Feliz de haber encontrado Este camino Feliz de haber encontrado Esta tribu Maravillosa Que me llena de mimos Que se unan Al 097 1-97073 Todos los que quieran Unirse al tribu 097 197 073 Los talleres Que son maravillosos Que terminamos hablando De todo Te amo Dice Gaby Te amo Te amo Te amo Nada Toda la gente Que hace los planes Que llevo a todos lados La posibilidad Que me dieron De entrar en sus casas En sus vidas Muchos cambios de vida La verdad Los quiero muchísimo Muchas 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 Gracias De todo Aplauden Marisol Felicidades Dice Marisa Aplauden Vivi Muchas gracias Es un placer Felicidades Felicidades Por estar allí Así que bueno Queremos ver las recetas Se nos termina El tiempo Es tirano Estamos llegando La hora Estamos reencontrándonos En una semanita María En una semanita Vamos a hacer Uno de los postres Que nos quedó la otra vez La masa de atún Ya dijimos La masa de atún Y vamos a seguir Buscando cositas nuevas Para seguir Perfecto Haciendo nuestra vida Cetogénica Cada vez más fácil Miren este pudin Háganlo Es maravilloso Es espectacular Este pudin Se aseguran de tener Todas las Crucen los dedos Para que quede grabado El vivo Por favor Besos enormes Gracias Los quiero Mucho amor Mira esta pizza Nos vamos a comer pizza Acá Para el día del niño Es un trocantito abajo Esponjosa arriba Es espectacular Martina quiere probar A ver Muy bien Muy bien En su día del En su día del niño ¿Cómo está esa pizza Martina? Después queremos fotitos No puede hablar Martina Dura dos minutos acá en esta casa Dura dos minutos en esta casa El té maravilloso El pudin espectacular El helado Miren lo que es Ahora lo ponemos en el freezer Un poquito Está genial La pizza deliciosa El helado de chocolate Del domingo pasado Se nos termina María Beso enorme Los queremos Las queremos Besos enormes Gracias 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 Porque además Esto se trabaja todo Con energía Y corazón María Es osteópatas Biodergética Celular Así que va todo Lleno de Amor Besitos Los amamos Gracias 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 Gracias